Más técnicas de persuasión. LinkedIn Pro Activo 1109 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa en el que nos encanta, nos apasiona hablar de cómo hacer negocios, de cómo visibilizar esa marca profesional a través de LinkedIn. Y bueno, hoy estamos un jueves más 22 de diciembre, como ya les había dicho, en el segmento de ventas vamos a hablar sobre más técnicas de persuasión. Y es que hace aproximadamente 15 días, en el episodio 1000, si no estoy mal, que no me sale aquí, bueno, hace 15 días el 1070 y algo. Hablamos sobre las principales técnicas de persuasión que les voy a dejar en el enlace, ¿no? Y bueno, normalmente, cuando nosotros realmente le ponemos cabeza a ver cómo podemos persuadir, obviamente, todo pensado desde la buena manera, desde el servir, desde poder llegar con tu mensaje de comunicación, de poder transmitir ese mensaje que tú quieres llegar a tu audiencia, a tus potenciales clientes, obviamente, para aumentar las ventas, es importante que le demos espacio y cabida a identificar cuáles son esas diferentes estrategias de persuasión. Y bueno, les he traído algunas que son los datos, las novedades, los fundadores, la curiosidad, la repetición y constancia y la reciprocidad y el pedir. Son algunas más. Ya vamos a entrar en más detalle. Bueno, entremos con la primera, que son los datos, ¿no? El tema de la data, pero la data pensada en un uso práctico, en decir, mira, con esta información, con esta data, conseguí esto. Yo lo conseguí, ¿no? O pude lograr tal cosa. Pues, obviamente, vas a cautivar la atención, ¿no? Te da esa credibilidad, te aumenta como autoridad. El desmitificar, por ejemplo, varios mitos dentro de Google. Recién nomás grabé un video, Nugget, donde hablaba de los mitos de Google, de cómo mucha gente piensa que no puede hacer, por ejemplo, negocios dentro de LinkedIn o que solo le ve a LinkedIn como una red social para buscar empleo, que sí la es, pero no solo es para eso. Entonces, en fin, tú puedes utilizar este sabías que estos datos basados nuevamente en una data experiencial, ¿no? Con resultados, que eso va a cautivar a las personas. Por otro lado, tenemos la novedad. Todo lo novedoso, señoras y señores, es importante. Es decir, los videos de pronto que saben tendencia. Por eso siempre es dedicarle un minutito de salir de tu día a día. Sé que a veces puede ser complicado, pero te amplía la mente, te ayuda a ver que están incluso haciendo otros sectores. Y lo que normalmente deberíamos siempre es hablar en base a nuestra experiencia. Si lo que queremos es proyectarnos como autoridad, como expertos en cierta área, como expertos en dar ciertas soluciones, ¿no es cierto? Dar asesoramiento a las empresas. De esas debemos, o debemos, digamos, proyectarnos dando esas novedades, ¿no? Que estamos a la vanguardia del sector. De hecho, si ustedes se fijan en los segmentos de marketing de los días lunes y martes, hablamos temas de incluso estas últimas temporadas, novedades que ha sacado LinkedIn, por ejemplo, ya que nos especializamos en hacer marketing, ventas, negocios a través de LinkedIn, cómo LinkedIn va implementando, instaurando nuevas funcionalidades y mejoras y cómo esto nos puede aplicar. Es parte de la novedad, ¿no? Vamos con la otra. Fundadores. Y es que normalmente siempre nos gusta ser los primeros, ¿no? Hemos llegado primero a algo. Entonces, cuando vamos a lanzar un curso, de hecho, aquí la cordial invitación a que vamos a lanzar el primer curso de la academia, curso Atraya y Prospecta en LinkedIn, que va a salir el 26 de enero del 2023. Si quieres ser de los primeros, porque, mira, si bien es cierto, hay mucha gente que ya me conoce, siempre estamos ahí con la constancia, dando, brindando, aportando gente. Si quieres ser de los primeros y, digamos, beneficiarte de los grandes beneficios que vamos a tener de aquí en adelante a todos los que confiaron en nosotros, es parte de darte esa experiencia de que fuiste uno de los primeros miembros dentro de la academia. Van a haber cosas increíbles. Eso aparte también podrías aplicarlo dentro de tu negocio, ¿no? Por ejemplo, membresías. En el caso, si fueras una membresía, hay los miembros fundadores. Tiene un como peso, ¿no? Y alguien que quiera o se va a sentir orgullosa. Yo soy miembro fundador, ¿no? De este lugar. En fin, esto es importante. O las ediciones ilimitadas. No sé, por ejemplo, el tema se me viene la cerveza. Siempre tomamos, ¿no es cierto?, por acá la cerveza, la club, ¿no es cierto?, la Pilsener. Pero en Navidad sacan ediciones especiales, ¿no? Con cierto sabor y tienen una presentación diferente. Y todo el mundo quiere acceder a esa edición porque sabe que es limitada. Incluso hasta para decoración, ¿no? En fin, todo eso yo les pongo ejemplos para que ustedes extrapolen a sus diferentes sectores y negocios. Luego, el tema de la curiosidad. Ese efecto de curiosidad, Dios, bueno, es que el ser humano de por sí tiene instaurado el tema de ser curioso, ¿no? Y es normal ser curiosos, ¿no? Entonces, parte de nuevamente lo que habíamos hablado en las principales técnicas, es la historia, el saber contar historias y un poco entender qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, todos te conocerán. Sí, vamos a lanzarnos en mi invento, a lanzar un curso sobre, y parte de lo que vamos a hablar también nosotros en el curso de Otra de Prospecta y LinkedIn. Este, sí, todos te van a conocer, sí. Pero esto lleva mucho tiempo si lo haces solo. Entonces, presentas tanto lo bueno dentro de la historia, dentro de lo malo, ¿sí? Pero, pones el contexto, eso ya estás generando una curiosidad, ¿no es cierto? Es decir, qué personas, ah, ven lo bueno, ah, pero ahí lo malo. Y, entonces, ¿cuál es la solución? Ah, yo te doy la solución y te saco ta, 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 cosa, ¿no? Entonces, es importante. Para Otra, el tema de la repetición y consistencia. Y es que, pensemos cuando estábamos nosotros aprendiendo, ¿no es cierto?, el abecedario, cuando estábamos, bueno, de pronto no nos acordamos cuando estábamos aprendiendo a caminar, pero cuando estábamos aprendiendo la escritura a base de mucha repetición, ¿no? Yo en algún momento me acordaba de las tarjetas que tenía mi hija donde decía, amo a mi mamá, mi mamá me mima. Y, claro, parece tan sencillo, claro, para uno, pero cuando uno está aprendiendo y la persona que ya tiene ese conocimiento le parecerá fácil, pero al que no, en base a mucha repetición, es que adquieres el conocimiento. Entonces, hacer la tarea uno, hacer la tarea dos, hacer la tarea tres te va a ayudar a tener esa consistencia a nivel psicológico. La repetición es muy importante, ¿no? Y tener también esa coherencia en los diferentes canales digitales, si estamos hablando ya, si tú tienes, sacas contenido a través de redes sociales, ¿no es cierto?, sacas contenido a través de tu blog, del podcast, por ejemplo, en nuestro caso, en fin, todo eso debe tener consistencia. De hecho, parte de una estrategia buena de contenido es que generes contenido, 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 oferta, contenido, 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 oferta. ¿Con qué frecuencia? Dependerá de tus objetivos, ¿no es cierto?, de marketing. Pero, en fin, esto y la gente ya se acostumbra, se acostumbra a esa repetición, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la reciprocidad y el tema de me gusta. Y es que, claro, cuando nosotros no conectamos con la venta, con el personaje, el vendedor que está ahí, no se va a generar la venta, ¿no? Entonces, a nivel digital, ¿cómo podemos conectar con las personas? Bueno, estando generando constantemente contenido, dando de pronto un lead magnet, el tema de dar, ¿no es cierto?, de dar algo de valor. La gente, de hecho, a través de un lead magnet, tú le das valor y esa persona te paga, no con plata, pero te paga con datos. Esa reciprocidad que ya estamos viendo ahí, ¿no? Y, bueno, habrá gente que no conecte con tu contenido o con tu lead magnet. Esto es normal. De hecho, nosotros deberíamos estar siempre predispuestos a tener la mente abierta para recibir cualquier feedback y no pasa nada, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema del pedir. Y es que, a veces, somos malos para pedir. No sé, no queremos, nos da pena. Y el cerebro, me acuerdo que un amigo decía, mire, el cerebro está predispuesto incluso para seguir órdenes, ¿no? Entonces, si pides y la gente, a veces, si no le pides, no va a pasar nada. Pero es bueno pedir, ¿no? Entonces, pedir testimonios, en este caso, pedir compartir un contenido o algún evento que tú vas a hacer, que la gente lo comparta. Pedir, ¿sí?, a tu audiencia. Pedir las cosas es importante. Así que, bueno, con estas técnicas de persuasión les dejo. Pues, espero que les haya gustado. Si ya saben, esto, por favor, de nuevo, entrabas esto a una técnica de persuasión. Si les gustó compartir a este contenido, ese contenido a algún compañero, amigo, ¿sí?, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en él, cualquier podcaster que ustedes escuchen, esto nos ayudará a seguir y a visibilizar a más personas. En todo caso, sin más, estamos terminando este jueves 22 de diciembre, ya mismo en Navidad. Espero que, ya sé que estas fechas son complicadas, ¿no? Pero, bueno, que puedan rematar las actividades profesionales y cotejar con la parte personal también, que es muy importante. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana en el videoblog de Carías. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.